Maestros, profesores, historiadores, médicos, periodistas y personal de la cultura fue el público receptor de la más reciente presentación en Santa Clara del libro Fidel y la cultura, título vital y de extraordinario valor. Es vital porque da a este libro una imagen muy completa del pensamiento de Fidel en torno a la cultura en todas sus dimensiones. Pero este intercambio tan rico con los escritores y artistas de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz y después los discursos ante los instructores de arte, importantísimo ese momento en que Fidel se acerca a los resultados, a los frutos de ese programa al que él le puso tanta pasión y su lucidez extraordinaria. Este título nos da la medida de la gran importancia que para Fidel tuvo siempre la cultura, la cubana y lo mejor de la cultura universal y dentro de ella el papel del instructor de arte como ente transformador del ser humano pues en él se reúnen el educador y el artista. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conledo, Canal Cubano de Noticias.